Y también es una delicia nuestra nota novelera y en este Día Internacional de la Mujer se lo vamos a dedicar a todas esas reinas de las telenovelas. Han sido protagonistas de los melodramas mexicanos con mayor audiencia dejando una huella en el corazón de los televidentes. Es por ello que hoy te presentamos el top de las cinco actrices que son consideradas las reinas de las telenovelas. Verónica Castro es sinónimo de éxito. Prueba de ello son las más de 15 telenovelas donde ha participado. Entre ellas sobresalen Los Ricos También Lloran, El Derecho de Nacer, Pueblo Chico, Infierno Grande, Mi Pequeña Soledad y Rosa Salvaje, entre otras. Sus telenovelas fueron las que en su momento llegaron a paralizar al país en el horario en que se transmitieron. Juli, al fin sonríe. Y pensé que eras un ogro. Bueno, no me han contestado. Hay dos puestos vacíos, el de ella y el mío. ¿Qué dicen? Que no. Que no vamos a sentar a la mesa junto a gente fina y de clase. A una salvaje como esa. Dalí ha actuado en novelas como Pobre Señorita Limantur, Luz y Sombra, Quinceañera, Rosalinda. Pero sin lugar a dudas, la trilogía de las Marías, María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, son las que la consagraron como una de las reinas de las telenovelas. Hay cifras que aseguran que sus Marías han sido vistas por más de mil millones de personas alrededor del mundo. Y beséle a la Virgencita y a Toito, los santos de la iglesia, pa' que a Pulboso, a la Macha y a mí, no vaya a reterrir en la capital. Telenovelas como La Fiera, Victoria, Simplemente María, Pobre Niña Rica, La Madrastra, son tan solo algunas donde Victoria Rufo ha dejado plasmado su talento, las cuales han recorrido todo el mundo y que la han consagrado como una reina de las telenovelas. Solo que tu maldad no hizo el daño que esperabas. Leonel sufrió al saber la verdad, pero sigo creyendo en mí, en mi inocencia. Debutó en la televisión en el programa Cachún, Cachún, Rarrá, y en aquel entonces nadie se imaginaba que esa joven se convertiría en una reina de los melodramas. Ella es Adela Noriega, quien ha protagonizado más de 15 telenovelas, de las que sobresalen Quinceañera, Dulce Desafío, María Isabel, El Privilegio de Amar, Amor Real y Fuego en la Sangre. A pesar de tener más de 10 años de no estar en un foro de televisión grabando algún melodrama, ella sigue vigente con la retransmisión de sus novelas y por el cariño que el público le tiene. Entiende que yo no hice nada para que eso me ocurriera. Tú te empeñas en castigarme por algo que no fue mi culpa. Lucía Méndez inició su carrera cuando fue nombrada el rostro de El Heraldo de México en 1972. De ahí explotó su faceta como cantante y actriz. ¿Quién no recuerda su participación en telenovelas como Muchachita Italiana Viene a Casarse, Viviana, Colorina, Tú o Nadie, El Extraño Retorno de Diana Salazar, Amor sin Maquillaje y Esperanza del Corazón, entre muchas más. Hace conjuras por las noches, invoca a los demonios, practica ceremonias acrílegas y mueve los objetos sin tocarlos. ¡Eso es mentira! ¡Sois una hechicera! ¡No podéis negarlo! ¡Mentira, mentira! Para Cuéntamelo Ya, David Martínez, Televisa Espectáculos. Pues sí que son y siguen siendo nuestras reinas porque muchas de estas historias tienen fácilmente una o dos décadas y de verdad que las sigues viendo y sigue existiendo un rollo entrañable y las reinas son las reinas. Sí, marineras son las reinas, pero todavía están muy chiquitas. Todavía son princesas. Todavía son princesas. Cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, al fin. Cuéntamelo ya, cuéntamelo ya. ¡Gracias!